Para Millonarios es clásico y es casi clasificación por como está hoy por hoy la realidad en tabla de posiciones porque en esta jornada el equipo que arrancó octavo, que era el Cali, no ha ganado porque el que arrancó noveno, el Deportivo Pasto, no ha ganado y no solo no han ganado sino que han perdido sus partidos y el décimo Independiente Santa Fe lo que nos empuja a pensar que quizá con 29 puntos pues podría bastar y Millonarios podría estar incluso ya clasificado a la fase final del fútbol colombiano otra que gana Pache, dice vamos a ver, vamos a ver, igual quedan dos jornadas para determinar ese número final Desarrollo de partido, primer tiempo, mejor arranque para Independiente Santa Fe que atacó sobre todo el carril derecho, el defendido por Omar Bertel que fue un buen jugador en esa primera parte con la pelota en los pies pero que tuvo muchas dificultades sin el balón fue el jugador que mejor entregó la pelota en esos primeros 45 minutos hizo 25 de 26 pases correctos pero sin ella casi siempre perdió los duelos y Santa Fe montó su campamento ahí, el centro de ideas de Independiente Santa Fe era ese carril por derecha, con batalla, que yo no entendí su sustitución para el segundo tiempo porque haciéndolo de extremo me parece que le estaba ofreciendo cosas interesantes al equipo de Peirano Biafara que es un lateral pasador, un lateral que se convierte en extremo Zambuesa que hasta la expulsión estaba jugando bien y que caía mucho a ese carril e incluso Valencia a veces cruzó la cancha a lo ancho para llegar hasta ahí y se anunciaba un partido largo, un partido con posibilidades para ambos por la necesidad de Santa Fe y por la capacidad de millonarios de gestionar las transiciones en los contragolpes encontrar también caminos a la portería rival llega así el gol de Guerra, el primero, nace de los pies de Bertel que vuelvo y lo digo, entregó bien la pelota pero en los duelos falló Maca la deja pasar, Leo a un toque, Beckham en el centro y se cierra muy bien Guerra que hoy tuvo un muy buen primer tiempo, a mí me gustó Guerra hasta que se fue lesionado para ganarle la posición a Dairon Mosquera unos minutos después, el gol de Santa Fe, el primero con su fórmula favorita y desde su sector favorito, banda derecha, ya habíamos hablado de lo que estaba pasando en esa zona del campo Valencia la pone a espaldas de Bertel, el centro de Biafara es muy bueno y Rodallega, qué jugador es Rodallega, llegó a 12 goles hoy en 2023 le gana la posición a Ginás para de cabeza poner el empate hay jugadas polémicas en el primer tiempo la mano de Millán, para mí hay contacto con la mano pero no es penal, creo que es un movimiento natural al final y que no había tampoco mucho tiempo para reaccionar para tratar de poner el brazo en otro lugar y la expulsión de Zambuesa, que está bien expulsado porque él probablemente se lanza en busca de la pelota pero corre un riesgo y ese riesgo le termina llevando a impactar con sus taches más arriba del tobillo de Álvaro Montero llama al VAR con razón y al revisar el central del partido expulsa, para mí bien expulsado a Fabián Zambuesa y ya ahí iba a ser muy complicado para Independiente Santa Fe Millonarios marca temprano en el segundo tiempo gol de Beckham David Castro que había asistido el primero Pereira mete un tremendo balón se lo pone en la cabeza a Beckham que aparece por detrás de todo el mundo para cabecear y conseguir la anotación de la ventaja para Millonarios que después de eso gestionó con un rato de tranquilidad el partido al minuto 61 el golazo de Leo Castro la garra de primera nace todo de una pelota profunda de Juan Pablo Vargas rebote de Millán Pereira suma su segunda asistencia él se la entrega a Leo Castro y a Leo hay que dársela así con ventaja si uno se la da de espaldas para que él luche contra los defensores centrales para que pivotee para que lo haga muy lejos del arco pues no genera la influencia que le vimos generar en el Deportivo Pereira si se la das con ventaja y de frente a portería pasa lo que pasa en esta acción de la tercera anotación de Millonarios pero el partido al final no tuvo ese grado de tranquilidad que insinuaba al conjunto embajador hubo algo de angustia de nervio al final Santa Fe reduce la brecha con la anotación de penal para mí también es penal de área sobre Londoño la pica Hugo Rodallega yo decía en la transmisión hay que tenerlas bien puestas para patear así es una demostración de personalidad también porque estás corriendo un riesgo ante un arquero grande de experiencia también a taja penales como Álvaro Montero pero si sale bien pues todo el mundo lo reconocerá como ha sucedido con Hugo Rodallega al final Santa Fe desde el desorden desde la intención desde la determinación más que desde el fútbol intentó asomarse y conseguir un gol que le hubiera significado al menos un punto no lo consiguió y Millonarios se va con la satisfacción de quedarse con el clásico que clásico es clásico independientemente del contexto de estar muy cerca de la clasificación vuelvo y lo digo si no es que está ya clasificado pero con un par de preocupaciones la primera el tema físico sigue perdiendo algunos jugadores se fue lesionado Juan Pablo Vargas se fue lesionado Edgar Guerra y los goles hechos diría entre comillas que falló el de Giraldo arrancando el partido el de Beckham debajo del arco el de Uribe que por un mal control terminó apagando el fuego y el de Paredes en un contragolpe cuando el partido ya estaba 3 por 2 en el que se le va largo y termina quedando en los pies del portero Anthony Silva hoy nadie hablará mucho de eso porque Millonarios gana el clásico pero y si no fallando 4 4 acciones de estas características conociendo a Alberto Gamero seguramente esto se trabajará con muchísima insistencia en esta semana semana de clasificación para el conjunto embajador en esta semana y si no